Bueno, lo que ayuda es lo bloqueado que tiene el 4x4, ¿no? Entonces, si tú tienes un buen 4x4, el carro va a seguir traccionando siempre y no le hemos bajado para nada la presión. Por supuesto, si nos metemos a una arena ya mucho más fofa, es recomendable bajar la presión porque si no el carro ya sufre mucho y uno se puede quedar atollado. Pero lo interesante de esta camioneta de la Terralor es que puedes entrar en el caso de que tengas que entrar durante algún momento a un terreno como este y pasar algún tipo de obstáculo como los que hemos pasado ahora. Se va a poder pasar sin ningún problema, simplemente activando la 4x4. Ni siquiera hemos puesto la low porque con la low tenemos todavía mucho más performance pero la camioneta aguanta perfectamente. Es un motor que tiene la potencia ideal pero tiene un excelente torque y que sale en la arena sin que patine la camioneta. ¡Gracias! ¡Gracias!